Y Rodolfo, güerito, ¿cómo se da el paso ya a la fama? Pasó tan bonito que no lo puedo olvidar. Este, o sea, nos vimos con Don Tilo, ¿verdad? Y teníamos ya público aquí, público allá y por donde quiera. A él le pusieron Vicente Fernández y a mí me pusieron el conón. Hoy nomás. Sí. Entonces ya Rodolfo juega a la casa, que fue la tuya, que es la tuya. Sí, gracias, güerito. Este, güero, este, que vengo a invitarte que grabemos un cassette, un cassette. Y este, pues ahí te pagamos la grabación o si quieres lo dejamos a ver qué. Sí, sí, sí. Y le digo, mira, Rodolfo, la verdad te voy a decir, yo nunca me gusta echarme nada al hombro. Yo no sé tocar, yo no te conozco. Pues nada, mano. Menos de grupos. ¿Cuándo me has visto en un grupo? Ahora sí, vamos a grabar porque hasta le corra. Allá, si veo el estudio. Sí, 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 sí. No, güero, dice, sí, vamos a ver si. Estaba igual también. Sí, le digo, ¿sabes qué? No, Rodolfo. Que le digo yo un día a mi hermano Efraín, oye, hermano, este, fíjate que vamos a invitar al don Feliciano a hacer un disco, que en qué te funcione. Dice, pues vamos a invitarlo. Y le dijimos, oye, don güero, ¿por qué no nos acompaña a hacer un disco con la dinastía? Ay, hermano, pero yo para qué sirvo, ustedes están chamacos. Por borrachos. Ustedes lo que queremos grabar, música de borrachos. Se fue, Rodolfo, como a los dos días, ahí va otra vez. Otra vez. Güero, yo vengo a insistirte, hermano, vamos. Ajá. Bojo, ya te dije que yo no sé, hermano. Me da vergüenza. Yo le toco a los borrachos. Pues le toco, ahora sí le toco mis chingaderas, me pagan. Y yo con eso me estoy manteniendo. Se fue otra vez. A los dos, tres días, ahí va otra vez. Sí, sí. Güero, amigo, no sé, hermano, vamos a grabar un cassette, hermano. Mira, bojo, vas a decir, hermano, que valgo mucho, pero la verdad no sé. Pero si en algo te gustan mis chingaderos, hermano, vamos a hacerlo. Hacerlo. Es nomás que tú dime cómo. Les vamos a ensayar. Dijo que ensayamos ocho días. Fue las dos gotas de agua. Brindo. Tocamos el corrido de los perros y la conchita. Sí, sí. Esa fue la primera. El día que te vayas. El día que te vayas, sí. Yo se las di porque te digo, esa nomás yo la sabía. Yo se la aprendí a un violinista, hermano, que vino aquí a la Pascua. Sí, sí. Se la aprendí esa canción, pero ni en disco, ni a otro grupo. Nada. A nadie se la oí, ni tocada siquiera. Decía allí, pues ponla tu nombre. No, ¿qué tal sale el dueño? Pues ensayamos ocho días. Y ahí vamos, hermano. Yo nomás temblaba, pues yo bien nervioso. Y ya llegamos allá ante Arturo. Y yo, espantado. Dice, bojo, ¿quién va a tocar el tromón? Y el señor. Dice, a ver, pítile. Dije, ya valió, carajo. Y ya le di unas pasadillas allí a mi modo. Dice, no, sí, sí va a grabar al señor. Ahí le vamos a ayudar, pero va a grabar. No se congoge. Duramos tres días. Y así, hermano, grabamos la primera. Y así nos fuimos. El señor me tuvo paciencia también. Grabamos el cassette como tú quieras. Güero, te pagamos tus días. O, hermano, déjalo así. Mira, yo le he tocado de gorras, carajo. Y ahí, luego, de gorra toda la gira. Sí, sí, sí. No me dan ni un cinco. Ajá. Que no habrá algo que hacer. Olvídate. Todo es que Dios nos ayude y que pegue. Entonces yo seguía trabajando con gente. Cuando salió, hermano, no, salió la bomba. Entonces, ¿te acuerdas que tus hermanos, Arturo decía? Ustedes vendían diez mil, cinco mil copias al año. Y cuando grabamos nosotros, a los seis meses, decían, ¿sabes qué bojo? Amigo, ya llevan cuarenta y siete mil, quinientas copias vendidas ya. ¿Qué nos hizo la fiesta aquí? ¿No te acuerdas tú? Sí, sí, sí. Les dieron un reconocimiento. ¿Aquí no, hombre? Estaba en Teoro Robles de presente. Estaba llenisísimo ahí. Me dijo, Ibrahim, güero, ¿qué te parece? Si nos acompañas, te vamos a dar cien pesos. Y ganaban doscientos. Si tocas tus canciones, nada más ir allí. Si tengo tiempo, sí, porque yo trabajo allá de compromiso. Pero cuando no tenga chamba, yo voy con ustedes. Y así estaba. Me daba mis cien pesitos. Yo iba a tocar las canciones. Nomás que así estuvimos, así estuvimos. Y una vez, dice, güero, tenemos una chamba en Tierra Caliente. Sí nos puedes acompañar. Hermano, tengo allá unas horas con clientes. Pero yo salgo a las siete y le digo un taxi que me traiga hasta acá. Sí, sí, claro. Dice, sí, ándale, puedes decir, mientras tocamos la serie nosotros. Sí, sí. Y al otro entras tú. Ándale, pues, entonces te esperamos. Y yo me fui así día para acá. Empezamos a tocar, hermano. ¿Qué crees? Que la judicial nos agarró. Y no, pues no se van. Y yo con el pensamiento de acá, pues ni modo. Y luego la judicial, imagínate, pues hasta las tres de la mañana nos dejaron salir, man. Dije, pues ya, ya, ¿para qué me voy? ¿Ya qué me quedo allá? Y otro día me vine. Ajá. Y que me encuentre como coincidencia, que me encuentre, man. Y dice, sí, güero, me fallaste, cabrón. ¿Por qué? No fuiste. Ay, hermano, lo siento mucho, pero mira. Una que no tengo compromiso. Otra que me agarró la judicial no me dejó venir, hermano. No, güero, dice. Y ahora, ¿cómo nos mentaron la madre allá? Sí, porque ya ellos ya tenían el cassette. Sí, ya la portada ya estaba. Ya andaba recio, investigando. Dice, ya, faltó que nos aventaran botes. Entonces ya me dijo Efraín, de aquí adelante, ya estás en el grupo. Te eches compromiso con nadie, con nadie. Ya estás adentro y te vas a pagar para él. Y de allí, trae la dinastía. Sí. Por mi público. Y ya de allí para adelante, hermano, grabamos el otro. Y también. Y pegó y el otro y nos fuimos por escalón y uno se quedó abajo. Ya, bendito sea Dios, hermano. Se acabaron los sufrimientos. Yo anduve a gusto con ustedes. Y para que la gente nos apoyó. Y donde quiera que íbamos, llenábamos. Yo de esas giras tengo tantos recuerdos de tanta gente que me quiere. Y todavía, hermano, todavía ahorita me quiere tanta gente. Estoy tan orgulloso. Y te quiero hacer la pregunta más importante, güero, de ¿por qué te sentiste en este, güero? La mera verdad. A nadie casi se lo digo porque me dio mucho sentimiento. Oye, vos, bueno, yo te voy a hacer una pregunta, bueno. Dime, si yo te falte en algo, pues. Dice, pues ya te dije, si quieres tocar. Y yo sí me sentí con él porque yo estimo mucho a tu hermano. Y yo sí me sentí con él.